bueno pues ya me pongo en marcha de nuevo con la furgo porque ahora me voy al circuito de 4x4 de nocaña para plantear cuáles van a ser las pruebas del primer curso de iniciación a maxi trail el silver leader motoclub que es el motoclub de mis lectores de los lectores de mis libros solamente pueden ser socios los lectores de mis libros y ya tenemos casi 460 socios en muy poco tiempo y luego el asunto del curso de iniciación a maxi trail ha generado muchísimo interés están llenos voy a hacer cuatro cursos ya los tres primeros están llenos y y como condición estoy poniendo que los socios tienen que tener todos mis libros a la biblioteca completa porque al fin y al cabo es el requisito objetivo más más claro no los que demuestra mayor vinculación conmigo los que más me leen y cualquiera puede cumplir ese requisito simplemente consiguiendo los libros pues son las personas con las que me apetece estar más cerca para enseñarles lo que he aprendido de conducir una maxi trail por campo en todos mis viajes porque al fin y al cabo esto es un curso para 12 personas muy reducido y vamos a estar 6-7 horas juntos entonces estas 6-7 horas conmigo preguntándome lo que quieran y planteando cómo va a ser el curso pues diseñando las pruebas para ellos dedicándoles tantísimo tiempo no pues yo creo que es la mejor forma de hacer la selección pues ya hemos llegado al circuito de ocaña aquí es donde vamos a realizar el curso de iniciación a maxi trail del silver reader moto club pero no lo voy a hacer en la furgoneta evidentemente habrá que bajar lo que hay dentro ahora ponernos a evolucionar por aquí aquí está la gordita bien segura ella se me ha ocurrido esta solución para sujetar la rampa meterle un tajo con una radio a la chapa para enganchar esa ranura y que quede fija así la moto no se va a caer poco a poco vamos aprendiendo esto me lo ha hecho el cholo que es un mecánico cojonudo y entonces ahí yo creo que va a quedar sujeto perfectamente así que soltamos la rampa y entonces la enganchamos aquí, y ya esto no se mueve. Venga, pues vamos a soltar la moto. Es un invento fabuloso. Su momento práctico, llevar la moto de campo en una furgoneta, y luego aquí es que en la furgoneta llevo de todo, todo lo que me hace falta va aquí. Y luego, la moto se va frenando con el embrague. Y la primera engranada. Perfecto. Nada, si ya no se mueve, está perfectamente sujeta la rampa. De coña. Así muy bien. De las mejores cosas que tiene la moto ahora para subir en la furgoneta son los retrovisores abatibles de Bunderlich. Esto es fantástico, porque claro, tú antes de subir la moto los bajas y así ya no te molestan. Entonces, la moto, como está bajita, pues no tiene problemas. Pero bueno, le falta una cosa a la moto. Y es la pegatina del Silver Reader Motoclub, que la voy a poner aquí, aquí que vaya bien centrada. Silver Reader Motoclub, pues casi estamos, vamos a cerrar la furgo y entonces lo más importante cuando vamos a hacer un curso de estas características es venir bien protegido, porque si nos caemos, cuanto más protegidos estemos, pues mejor será para nuestra anatomía. Hay que tener en cuenta que siempre que se circula por campo es mucho más fácil caerse que en asfalto. ¿Por qué? Porque en el campo la superficie es irregular. Hay subidas, hay bajadas que normalmente no existen en el asfalto. Y después porque en el campo lo que prima es la inercia y no la tracción. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Porque nuestro primer mandamiento cuando circulamos con una maxi trail por campo es no caernos. Y si nos caemos, que se rompa la moto pero no nosotros. Hay que, es importante no caerse y ser sobre todo muy prudente, porque cuando se cae un bicho de estos, como pesa tanto, primero es muy fácil que se rompan piezas. Y valen una pasta. A veces la moto ni siquiera la tenemos pagada. Y después, si se nos cae encima o nos enganchamos con ella y rodamos, pues es muy probable que nos hagamos mucho daño. Por lo tanto, fundamental. Casco, esto siempre. Yo en este caso llevo un casco abierto para poder hablar a la cámara y que me entendáis. Y es el casco que llevaré cuando ejerza de instructor para que los alumnos me vean claramente las expresiones y me entiendan con toda facilidad. Pero si no, es conveniente el casco llevarlo cerrado, integral. Después, ¿qué es importante llevar una chaqueta? Preferiblemente una chaqueta de cordura. Una chaqueta de cordura que tenga ventilaciones, porque normalmente en campo circulamos más despacio. Cuando circulamos más despacio, si hace un día como hoy, hace calor, vamos a asfixiarnos, a sentir mucho calor. Es necesario que vaya protegida, que tenga protecciones homologadas. Pero entonces, lo que sería conveniente es que poderla abrir, como esta chaqueta con la que yo me he dado la vuelta al mundo y que todavía funciona, hace más de 10 años, pero ahí la veis, con miles de kilómetros encima. Y por aquí entraría el vientecito, nos refrigeraría un poco, ¿no? Después, es necesario llevar pantalones también con protecciones. En este caso, llevo unos pantalones jeans de BMW, porque bueno, me siento más cómodo para andar, porque ahora me voy a ir luego al restaurante o lo que sea. Entonces, bueno, mejor que ir disfrazado completamente de Jay Joe, de aventurero, pues unos pantalones que estos llevan el jean con Kevlar y, por tanto, protege mucho de las abrasiones, ¿no? Del denim, ¿no? Y después lleva protecciones homologadas. Y después hay que llevar unas botas. Yo, como habéis visto muchísimas veces en los vídeos, como llevo botas para andar. Llevo botas de explorador, de montañero. Porque yo me bajo mucho de la moto y voy a muchos sitios, pero si tengo que dar una recomendación teórica sobre cuál sería la bota adecuada para hacer campo, sería una bota de moto, una bota que sea lo más alta posible y que nos proteja el tobillo. Vamos a intentar no caernos, pero si nos cayéramos, llevaríamos la protección más adecuada. Y después unos guantes. Guantes no de invierno, no guantes de estos gordos, sino guantes que tengan protecciones, pero que sean ligeros para sentir. Porque vamos a darnos cuenta que en campo se conduce con tres elementos, básicamente. Se conduce con dos dedos, se conduce con la mirada y se conduce con los pies. Y después todo lo demás no es más que peso, lastre, que vamos a mover de un sitio a otro para dirigir la moto. Pero la moto va donde nosotros miremos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y después es muy importante que tengamos estos dos deditos siempre puestos en el embrague y en el freno. Esto es lo que nos va a salvar la vida. Tener siempre esto a disposición, porque la moto en campo se conduce con embrague y con freno. Embrague, freno, embrague, freno, embrague, freno. Porque, sobre todo unas maxi trails que tienen gran potencia de bajos, podemos llevarlas un poquito altas de velocidades, pero van a responder. Pero para eso es importante que domemos la moto con el embrague. Y bueno, pues ya os he explicado la primera parte teórica. El resto en el curso será más largo. Yo os recomiendo que leáis el libro Manual de Aventura Overland, que para eso lo escribí, que hay un capítulo específico para conducción off-road. Sería la parte teórica, ¿no? Y tiene unos consejos sumamente útiles, sobre todo para aquellos que estáis empezando. ¿Por qué? Porque van a incidir sobre la necesidad de conducir prudentemente. ¿Y cuál sería la maniobra más prudente ante el obstáculo? Venga, vamos al lío. Vamos a ver si la moto arranca, lo primero. Es una máquina. ¿Habéis visto cómo me he subido a la moto? Pues así no hay que subirse. Eso también será materia que hay que explicar en el curso. Aquí tenemos las tres subidas que se podrían hacer. Una que es bastante más difícil, otra bastante complicada y otra más sencilla. Tres subidas, tres bajadas. Esto es lo que se hace en el curso 4x4. Con coche no parece demasiado difícil. Pero con moto es otra cosa, ¿no? De hecho, hay cuatro subidas. Porque ahí tenemos una que tiene unos hoyos grandes. Entonces, voy a hacer las cuatro. A ver... Subidas y bajadas, a ver qué tal. Es una subida más complicada para un novato de lo que parece en principio. Creo que no voy a coger esta para empezar. Quizás, para continuar, sí lo puedan hacer. Vamos a buscar... Esa de bajada me ha parecido menos difícil. Y el descenso... Tampoco ofrece demasiada dificultad. Yo creo que estas dos subidas pueden ser buenas, ¿no? Una subida... Primero... Y después, si los alumnos se sienten preparados, la siguiente. Aquí la moto sube prácticamente en ralentí. Esto es lo que pasa cuando te distraes lo más mínimo. Esto es lo que pasa cuando te distraes lo más mínimo. Me he quedado mirando la bajada y se me ha escurrido. Así me va a servir como otro de las instrucciones del curso. Que es... Levantar la moto cuando se nos cae. Aquí la verdad es que la moto está en una posición sumamente complicada. Porque hay mucha pendiente. Entonces, si la subo sin más, se me puede caer para este lado. Aunque le ponga la pata de cabra. Es importante que, en el caso de una caída, estudiemos hacia dónde se ha caído la moto. Porque, si la moto cae del lado de la pendiente, sería imposible que la levantáramos. Si la moto cae del lado de la pendiente, o sea, del lado contrario, la fuerza de gravedad nos va a ayudar a levantarla. Así, si hubiera caído del otro lado, tendría que girarla sobre sí misma. Jodiendo la tapa balancines, se rayaría. Pero bueno, si no quieres rayarla, no hagas un curso. Y desde luego no te metas por campo. Entonces, en mi caso se ve como las defensas han funcionado bien. Entonces, subir una moto que se nos cae. Mi técnica es de espaldas. Para hacer toda la fuerza que podamos con las piernas. Como veis, todo se levanta bien. Y ahora, lo tendría muy complicado para subirme por este lado. Por lo tanto, es importante que la moto no se me cae. Pero, ¿Veis? Como por ejemplo una maxi trail de 200 kilos, si la tenemos bien estabilizada, está en equilibrio, se sujeta prácticamente con un dedo. Vale. Posición de escapatoria. Nosotros ahora mismo aquí tenemos muy difícil subirnos encima de la moto, porque no haríamos pies de este lado. Con lo cual, lo que hay que hacer es sacar la moto de aquí. Entonces, hay que estudiar el terreno para donde la moto saldría mejor. Entonces, si nosotros la ponemos en marcha, nos ponemos pegados a la moto y entonces la aguantamos y vamos subiendo hasta que estapemos de esta trampa. Vale. Hemos asegurado la moto. Le hemos sacado de la trampa y ahora volvemos a por nuestro casco. Esto está bien. Vale. Ahí visto como yo solo, en un terreno más o menos complicado, donde la moto se ha caído, he actuado con sangre fría. Sobre todo, es lo más importante en el curso. Y cuando salimos, no perder los nervios. Siempre que andamos por campo existe la posibilidad de resbalar. Las motos no agarran en campo. Ahora bajamos por aquí. Esta bajada es complicada por aquí, pero sin frenar, sin frenar. Es lo más importante. No se frena en una bajada y mucho menos. Se frena con el trasero, nunca con el delantero. La verdad es que el freno delantero es algo que prácticamente no tendría que usarse en el campo. Muy poco. Muy ligeramente. Esta no es para los alumnos, por lo menos no en la primera bajada. La moto ha subido bien. Buscamos la trazada y dejamos que la moto baje. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Siempre que las ruedas giran, mantenemos control. Las ruedas, en cuanto se bloquean, no tenemos ningún control. Por eso el freno delantero prácticamente no hay que tocarlo. Otra cosa que también es importante. No estamos en una carrera. Si nosotros vemos algo que está feo, nos bajamos de la moto. Y examinamos. Si vemos un obstáculo imprevisto, algo que no teníamos contemplado. Bajamos de la moto y examinamos. Aquí hay unos neumáticos que son un obstáculo. Por aquí no recomendaría subir ni de coña. Fijaos aquí este socavón. Esto, habiendo dos trazadas, iría por la trazada que mejor está, no por la trazada que peor está. Es importante que se elija siempre el camino más sencillo. No el camino más difícil para tratar de demostrar nada. Y, si no estamos bien embocados, damos la vuelta y embocamos. Esta es complicada porque hay aquí una rodera. La moto va bajando. Bajamos. Controlamos. Y abajo. Bajamos. Bajamos, ¿no? Bajamos. Creo que ha sido interesante venir al circuito antes de realizar el curso, porque así he podido ver las zonas que son más fáciles, más difíciles y qué es lo que se podría considerar como un curso de iniciación. Porque hay subidas y bajadas mucho más complicadas, pero yo creo que estas van a tener la suficiente dificultad como para que los asistentes, los socios, puedan ver cómo reaccionan. Porque cuando tú ves que la moto va hacia abajo y coge velocidad, pues te acojonas, ¿no? Y cuando la moto ves que sube para arriba y no estás seguro de que vaya a pararse donde tú quieres, porque claro, si subes muy deprisa se ve que hay un cortado al otro lado, pues también acojona. Y entonces, ¿qué ocurre? Si paras, te caes. Cuando se dice que ante la duda gas, no quiere decir que te metas aquí zumbando, ¿no? Sino que en el momento en el que tú estás en una subida y dudas, no. Ante la duda gas. Porque si dudas es porque ya ibas con miedo. Entonces, la moto no tendrá inercia para coronar, porque para coronar una cuesta es necesario llevar cierta velocidad. Estas motos tienen potencia, son como tractores, esa es una de las ventajas que tienen con respecto a las motos de enduro, pero no pueden hacerlo todo. Tú tienes que ayudar a la moto a que llegue a donde quieres llegar. Pero bueno, yo creo que estas subidas y bajadas son interesantes. Hay algo que voy a recomendar y es que traigan repelente. Hay muchos insectos por aquí y la verdad es que dan un poco el coñazo. Y si nos hace un día como hoy va a ser espectacular. Y después terminaremos el curso teórico con un pequeño recorrido por estas pistas sencillito. Simplemente de paseo, para sentir la sensación, para estar sobre el terreno, para sentir las piedras, para sentir como la moto va traqueteando y como reacciona de un modo completamente distinto por carretera. En fin, espero que esto sirva para abrir nuevas posibilidades a los socios que quieran hacer el curso, porque viajar por pistas es sumamente gratificante. Pero, esto es lo más importante, estamos viajando. Las motos maxi trail son para viajar, no son para hacer motocross, no son para hacer enduro, no son para intentar empatar a los amigos, a los colegas, no son para saltar, no son para hacer caballitos. Las motos maxi trail son para viajar, y lo que vamos a intentar es aprender como viajar por pistas. Así que nada, vamos a hacer ese pequeño recorrido por las pistas de por aquí, y misión cumplida. Muy bien, mi amigo.